Hola amigos de YouTube, aquí traímosles esta noticia y es que hace apenas unos días se metieron en una polémica Toñita y Miriam. Toñita por decir que cuando la viera se la iba a moquetear y Miriam porque dijo que era una rupestre. Toñita dijo textual, incita a su público, a sus seguidores a molestar. Con eso ella está incitando a que otra vez me vuelvan a molestar, solamente ha malinformado a la gente. Una de las personas, junto con sus seguidores, que se encargó de ponerme como la loca, como la que necesita recluirse en un psiquiátrico, fue ella. Pues que creen que indagando en una publicación del 6 de febrero del 2021, pues la que siempre ha hablado mal de sus compañeros siempre ha sido Toñita, en esa publicación culpaba a Cintia Rodríguez de haber truncado su carrera. Y no hace mucho dijo que Yair era muy mal conductor y también habló de su compañero Miguel Ángel que dijo que tenía pasitos exóticos, ¿si se acuerdan? Pues aquí me encontré más, porque Toñita aseguró que Yolette fue con Gustavo Adolfo Infante y dijo que Cintia iba a ganar porque se las estaba dando a un ejecutivo. Mientras que Yolette dijo en alguna entrevista llegué a mencionar que ella se había ganado el favor de los ejecutivos, no que andaba con alguien o que era mala. Sebastián Martín Gaste, que apenas salió en un concierto cantando espectacular, dijo Toñita lo acusaba de consumir drogas y acosarla sexualmente cuando coincidieron en un concurso de canto. El cantante se defendió y aseguró que la que lo estaba acosando era ella. Me tocaba enfrente de todos el pene y me decía que fuéramos al baño a hacer un rapidín. Y regresando a lo de Cintia, también dijo no estoy juzgando a Cintia ni la odio, pero todo lo que me pasó es su culpa. Mientras que Cintia contestaba en sus redes sociales, disciplina y mucho trabajo, así cada día de mi vida y de mi carrera. Aquí solo hay paz, respeto y buenos deseos para todos. Gracias por apoyarme siempre. Ahora bien, supuestamente Miriam tiene una orden de restricción que solicitó en contra de Toñita y comentó, ya legalmente hablando, yo creo que si me llegase un citatorio, pues ya lo arreglaríamos con los abogados como Dios manda. Además, ella misma confirmó que lanzó un comentario burlesco durante una convivencia que tuvo con sus ex compañeros de la academia, pero desmintió que haya influido en la supuesta enemistad que tiene Miriam con algunos de ellos. Dijo también Toñita, que tú te hayas peleado con todo el mundo es muy diferente, pero con Yair yo me llevo muy bien, tenemos un chat donde nos llevamos todos, donde platicamos, nos reímos de cosas. Yo sí dije, a mí no se me va el aire y es la verdad, a mí no se me va el aire. Mientras Miriam Montemayor comentó en una entrevista, cuando una persona no tiene argumentos, cuando no es civilizada, cuando está tan rupestre, se atreve a decir este tipo de cosas que obviamente lo dice la gente que es aficionada. No lo dice una persona que es profesional, que tiene carrera, que ha trabajado 20 años para tener un lugar en este medio. Y la verdad es que podrá gustarte o no podrá gustarte la música de Miriam. Yo no soy muy seguidora de ella ni fan de ella tampoco, pero pues ha seguido trabajando, ha tenido una continuidad. Y por lo menos de Toñita yo lo único que sé es pro pleito, pleito, dimes, diretes. Entonces, ahora que bailó en las estrellas, bailan en hoy. Yo no la había visto antes en otros proyectos. Yo sé que sufre de depresión y de ansiedad y precisamente por eso debería de pedir ayuda profesional. Y no es malo, al contrario, puede trabajar en todas esas cosas que le molestan y ver por qué le molestan. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias.